La semana pasada iniciábamos la nueva lección de Escuela Bíblica, la hemos titulado La vida de Cristo. Hoy hablaremos sobre el Hijo de Dios. En la lección 1 aprendimos que Jesús es el Hijo de Dios quien vino a esta tierra como un hombre. En esta nueva clase aprenderemos más acerca de Él y lo que Él hizo. El Señor Jesús fue el hombre perfecto, así como también el Hijo de Dios. Él vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre e hizo la determinación que nunca haría nada que fuera contrario a la voluntad de su Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6 versículo 38. Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de hacer que la gente haga cosas que no sean la voluntad de Dios para ellas. Dios permitió a Satanás tentar al Señor Jesús para ver si podía hacerle desobedecer la voluntad de su Padre. En Mateo capítulo 4 leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde ayunó por 40 días y 40 noches. Es decir que el Espíritu Santo, el Espíritu, fue el que llevó a Jesús al desierto. Al final de este tiempo, cuando Jesús estaba cansado, estaba con hambre, vino Satanás a tentarle. Lo que es curioso, siempre me ha llamado la atención, es que Satanás viene a tentar a Jesús cuando Jesús está cansado, está con hambre. Satanás no tienta a Jesús en medio de ese transcurso, sino cuando Jesús, como hombre, se siente cansado, tiene hambre. Satanás siempre va a entrar en tu vida, siempre va a probar tu vida, siempre te va a tentar en momentos de debilidad. Pueden ser físicas, pueden ser psicológicas. Satanás no va a venir a tentarte cuando estás en pleno oculto, con las manos en alto, levantando, orando, adorando a Dios, cuando estás quebrantado. No, él viene a nuestra vida, él viene a tentarnos cuando estamos débiles. Cuando nos empezamos a apartar de la voluntad del Señor, cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas, es cuando viene el Señor. Satanás viene cuando Jesús está cansado, está con hambre. El diablo primero tentó a Jesús tratando de hacerle obrar un milagro para satisfacer sus propias necesidades. Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Mateo 4, 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía haber hecho esto, pero no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no era que Jesús usara su poder en esa forma y en esa ocasión. El haber hecho esto hubiera sido escoger su propia voluntad y además obedecer a Satanás. Por eso Jesús contestó. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús nos da una lección. ¿Cómo huir de la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está, cuando vengan pruebas a tu vida, cuando venga el tentador a tu vida, Jesús nos da aquí una lección. Escrito está, acude a la palabra de Dios. Entonces Satanás intentó hacer que el Señor Jesús se tirara de las cúpulas del templo. Le dijo a Jesús que los ángeles no permitirían que él se lastimara. Esa demostración de poder tampoco era la voluntad de su Padre. Así que Jesús contestó a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra lección. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, acude a la palabra de Dios. Para la tercera tentación, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, toda su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, verso 9. La Biblia nos enseña claramente que Dios es el único a quien debemos adorar. Por eso Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adoradás y a él solo servirás. Satanás había fallado en su plan de hacer al Señor Jesús rendirse a sus tentaciones. Él fue vencido completamente y dejó a Jesús por un tiempo. Jesús no usó su poder como el Hijo de Dios para vencer a Satanás. Lo venció como un hombre. ¿Cómo lo hizo? Venció a Satanás de tres maneras. Dependiendo completamente del Espíritu Santo, obedeciendo la voluntad de su Padre y usando la palabra de Dios. Tres veces Satanás tentó a Jesús y tres veces Jesús contestó, escrito está. Esta no fue la única ocasión en que Jesús fue tentado. Fue tentado muchas veces durante su vida. La Biblia dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Como hombre, Jesús venció todas las tentaciones de Satanás. Nosotros también podemos vencer si dependemos del Espíritu Santo, si obedecemos la voluntad de Dios, si usamos su palabra. Jesús no era el hombre perfecto. No solo era el hombre perfecto, sino también era el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios. Y usó este poder cuando era la voluntad de su Padre. Tuvo poder sobre el viento, sobre el mar, sobre los espíritus malos, sobre las enfermedades, sobre la misma muerte. En Mateo capítulo 8 leemos que Jesús estaba en un barco con sus discípulos. Se durmió en el barco y mientras dormía se levantó una gran desvestad. Los discípulos temieron que el barco se hundiera. Entonces despertaron a Jesús diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó, habló al viento y el mar y les dijo, Calla, enmudece. Marcos capítulo 4, verso 39. Y el viento y el mar se calmaron y fue grande bonanza. ¿Qué sucedió? Que los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿Qué hombre es este que a los vientos y el mar le obedecen? Aquí Jesús demuestra su poder. Demuestra su poder sobre enfermedades, sobre plagas. Demuestra su poder sobre el tiempo. En Lucas capítulo 4, verso 40, leemos que muchos enfermos vinieron a él con toda clase de enfermedades y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Es decir, que Jesús tenía poder sobre los espíritus malos. Tenía poder, tenía autoridad. Los espíritus malos son los siervos de Satanás. Entraban en la gente y les obligaban a hacer cosas terribles. Los hombres no tuvieron el poder de sacar a esos espíritus malos de una persona, pero cuando Jesús les hablaba a los espíritus, le reconocían como el Hijo de Dios, le obedecían. Cuando la gente se dio cuenta que los espíritus malos obedecían a Jesús, dijeron, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Lucas capítulo 40, verso 36. Jesús vuelve a demostrar su poder. Jesús resucitó a los muertos. No solamente tiene poder sobre las enfermedades, sino también sobre la misma muerte. Y entre los amigos de Jesús estaban Marta y María y tenían a Lázaro, su hermano. Jesús amaba a estos amigos, pasaba tiempo visitándolos en su hogar. Y un día, cuando Jesús no estaba allí, se enferma Lázaro. Marta y María mandan avisar a Jesús, pero Jesús se encontraba a mucha distancia de allí y antes que pudiera llegar a su casa, Lázaro murió. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya tenía cuatro días muerto. Marta y María estaban tristes. Sabían que si hubiera estado Jesús, habría sanado a Lázaro y no se hubiera muerto. Pero Jesús les dijo que no estuviesen tristes, porque Dios iba a usar esta ocasión para demostrar su poder, su gloria. Y Él haría esto no por sanar a un enfermo, sino para dar vida a un muerto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. Cuando llegó a la tumba donde estaba sepultado Lázaro, Jesús le dijo a la gente que quitara la piedra que cerraba la entrada a la cueva. Entonces Jesús habló a Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, quien había muerto hacía cuatro días, salió todavía envuelto en vendas. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Lo desataron y Lázaro estaba vivo. Estaba sano de nuevo. Cuando hablamos de la Deidad de Jesús, queremos decir que Él es verdaderamente Dios. Algunos hablan de Jesús como un gran hombre, otros hablan de Él como un gran maestro, otros piensan en Él como un líder quien fundó una nueva religión, pero Jesús mismo declaró que era el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en otra ocasión dijo, yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 10, verso 30. Para más información. Si en verdad Jesucristo no fuera Dios, hubiera sido cosa terrible para Él haber afirmado que era Dios. Hubiera sido un engañador, hubiera sido mentiroso y ni siquiera pudiera haberse llamado un hombre bueno. El Padre mismo afirma que Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, verso 8. El Padre está hablando a su Hijo, Jesús, y le llama Dios a Jesús. Y aquí está el versículo. Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Esto es lo que está diciendo el Padre del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús también permitió a sus discípulos adorarle como Dios cuando apareció a Tomás después de la resurrección. Tomás le adoró diciendo, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, verso 28. Jesús enseñó que un día el mundo sería juzgado y que Él sería el juez en ese gran día. Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está claro en este versículo que debemos honrar al Señor Jesús, así como honramos a Dios Padre. Hay personas que dicen que adoran a Dios y sin embargo no honran al Señor Jesús. Pero la Biblia dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús dijo también, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Tal vez deseas saber por qué es que Jesús es el único camino por el cual podemos llegar a Dios. La razón es que Jesús es Dios. Supongamos, por ejemplo, que alguien te preguntara si podías ir a la capital de los Estados Unidos, si podías ir a Washington. Tú dirías ahora mismo, no, es imposible. ¿Por qué? Porque Washington es la capital de los Estados Unidos, así que no podemos llegar a Dios, sino por Jesús, porque Él es Dios. ¿Me explico? Te lo vuelvo a repetir, a ver si lo podemos... Puedo poner el ejemplo de una manera más práctica, a ver si lo puedes entender. Supongamos que alguien te preguntara si podías ir a la capital de los Estados Unidos. ¿Has pillado ahora el concepto, no? Si podías ir a la capital de los Estados Unidos sin ir a Washington. La capital de los Estados Unidos es Washington. Supongamos que alguien te pregunta ¿Puedes ir a la capital de los Estados Unidos sin ir a Washington? Tú dirías, no, es imposible. Es imposible ir a la capital de los Estados Unidos sin ir a Washington, que es la capital. ¿Por qué? Porque Washington es la capital de los Estados Unidos. Así es que no podemos llegar a Dios, sino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y cuando estaba aquí en la Tierra, Jesús invitó a la gente a venir a Él para que recibieran vida eterna. Algunos vinieron a Él, recibieron vida eterna como Él había prometido. Otros no lo hicieron. Otros recibieron el milagro y ya está. No tuvieron un encuentro personal con Jesús. Ejemplo. Los otros nueve leprosos. Diez reciben sanidad. Uno vuelve a dar la gloria a Dios. Los otros nueve no sabemos nada de ellos. Otros no lo hicieron. A los que no quisieron venir a Él, Jesús les dijo, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan capítulo 5, versículo 40. Podemos ver por este versículo que el no venir a Jesús es la única cosa que nos impide recibir la vida eterna. Si tú no has venido a Jesús todavía para recibirle, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Invítale a ser tu salvador. Di conmigo, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. Y en este momento te invito a ser mi salvador. Hoy es día de salvación. Solo tenemos que acercarnos a Jesús. Solo tienes que aceptarla en tu corazón. Esta lección es especial. El Hijo de Dios. Hemos hablado de la tentación de Jesús. Hemos hablado de las maravillas que hizo Jesús. Ahora toca aceptarle a Él. ¿Qué harás? ¿Aceptarás la invitación? O como dice Jesús, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida? ¿Aceptarás la invitación? ¿Aceptarás la invitación? ¿Aceptarás la invitación? ¿Aceptarás la invitación?